¡Suscríbete al canal! 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 Muda, que era un guionista que también lo interpretaba como para confundir a la gente. Sí, entonces era que Sandy Kaufman, bueno, si era o no era, no sabemos, pero... Sí, es eso, ¿no? Extrae un peluquín, un bigote, como gordillo, entonces es como un cantante tirándole a Elvis, pero como ya en sus últimas, ¿no? Entonces... Super grosero, agresivo. Sí, 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 entonces como que Jim Carrey te plantea cómo lo posee a Andy Kaufman y al mismo tiempo también su alter ego, que es Tony Clifton. Entonces se vuelve como esta cadena de actuaciones y cosas raras, y bueno, allí es donde ya entran un poquito en opiniones. Y tú, y vi la película, yo ya había escuchado un poquito de ella, pero estábamos platicando, y como que tú me vendiste la movie bastante, y dije, a mí me dio ganas de verla, pero creo que ya cuando ves a Jim Carrey hablar y cuando ves todo esto, es donde a mí me perdió un poquito, ¿no? Yo te iba a preguntar algo, yo no vi de Square, él la va a comentar. Ah, es que es lo que iba a decir ahorita. Él la va a comentar solito al rato, pero yo te quería preguntar de... o sea, yo realmente ¿podrá estar muy curada o la gente que le guste la actuación o estos datos curiosos? Pero yo sí estuve bastante como incómodo viendo a Jim Carrey siendo abusivo, extraño, con la gente del crew, con los demás. No, pero... No estaba abusando de nadie, nomás estaba siendo muy molesto. Atropellando una peli... O sea, al director, a Milos Forman le convenía que él estuviera ahí, porque iba a entregar una mejor movie. Esa parte está muy suave, cuando Milos Forman acepta el proceso creativo del artista como tal, ¿no? Sí te muestra el resto de la gente incómoda o... Y tienes que lidiar con el loquito, porque el loquito resulta que es uno de los mejores actores del momento, en aquel entonces. Entonces, como que yo no acepto... O sea, son como esas cosas que te hablan de cómo funciona Hollywood, ¿no? Como lo turbio de que tienes que aceptarle cualquier cosa a un actor, nomás porque es famoso, cuando cualquier otro... Si lo hubiera hecho Paul Jamari, o alguien que todavía apenas estaba saliendo, lo hubieran corrido, lo hubieran cambiado, pero él no, no podían. Mira, los que se notaban molestos eran los actores secundarios, realmente. No, pero seguramente el crew, pero el crew, las maquillistas, se ve que están gritándoles ahí enfrente. Entonces... No, no es cierto. No, pues no lo viste bien. No, empieza a gritar con el actor que interpreta a su papá, y eso provoca que una de las maquillistas tenga como un flashback de su papá. Ah, bueno, que... Pero hasta él llega un momento y le dice, no pasó nada, no pasó nada. Así como que él se da cuenta de que sí llegó un límite. El punto es que ya no sé qué es real y qué no es real y en qué momento es la tomada de pelo de Jim Carrey. Ah, y a eso es a lo que voy. Tú dijiste algo muy interesante, The Square. Ah, es que te iba a preguntar a ti qué paralelos veías, porque yo no vi la película. Pues sí, hay paralelos. No, sobre el sentido de qué es arte y, como dices tú, qué es una tomada de pelo. La respuesta nunca la vamos a tener, pero también es hasta qué punto puedes aceptar el acte de actuar o los límites a los que lo lleva un intérprete, en este caso Jim Carrey, y aprovecharlo para tu película como una obra, ¿no? Milo Schormann lo acepta, lo toma, pero muchos actores detrás de él no lo aceptan. Entonces, es hasta qué punto puedes tú interpretar el arte y respetarlo siempre y cuando no te agreda, no te involucre de lleno. O sea, sí puedes decir, es que la actuación es un proceso creativo, como lo hacía no sé, Robert De Niro cuando actuaba de joven, que se sacó una licencia de taxista para irse de taxista de ser taxi driver, ¿no? Al Pacino y ahorita ya nomás cobran un cheque, ¿no? Pero esos procesos creativos qué tan valiosos son dependiendo del punto de vista de que lo estés tomando. O sea, tal vez Jim Carrey sentía que era la manera... Bueno, él está casado con la idea de que Andy Kaufman lo poseyó y así tenía que actuar. Y qué tanto lo tenías que aceptar como un proceso creativo de un artista que realmente se estaba entregando a la película. Porque a lo mejor sí dices tú estaba como un asjo comportándose, pero realmente el vato estaba en pos de la producción porque él creía que era la manera correcta en la que le iban a hacer un homenaje al personaje. E incluso cuando Milos Forman le habla y le dice ya no aguanto ni a Andy ni a Tony Clifton, Jim Carrey le dice pues córrelos y yo los imito, ¿no? Y Milos Forman, no, no, no. Yo entiendo que a lo mejor hay gente al que le puede molestar. Incluso en la película dicen, ¿por qué no se conocían estos documentos? Por protección de la película. Porque Universal mismo dijo, ¿no? Universal le dijo, no queremos que la gente piense que Jim Carrey es un douchebag, ¿no? Es un asjo. Y es eso, pues, de que yo no estoy tan en desacuerdo con la opinión de Universal. De que, o sea, sí, es que no sé, me ponen estas situaciones extrañas, pero yo sí siento que si no hubiera sido él el actor, si hubiese sido cualquiera otro de los menores secundarios o un actor que estuviera en ascenso, yo sí creo que no le hubieran tolerado tanta locura. Aquí yo creo que el director Forman fue demasiado paciente y pues a lo mejor si le, pero, o sea, a lo mejor si le combino él, pero también ya cuando lo vimos, lo vemos con la perspectiva del tiempo, pues también la movie fue un fracaso de taquilla. No, no, no. Estaba pronosticada para ganar. Ganó un fracaso de taquilla. Ganó un lobo de oro. Porque la gente pensaba que iban a ver a Jim Carrey. Por eso. Incluso en Latinoamérica el lunático sonaba así como que un loco en la celda. A lo que voy es que la men, tampoco ni siquiera es una movie, creo yo, que haya trascendido. Perdón, pero sí es una muy buena película. Pues, no, pues podrá ser buena, pero yo no creo que sea una película que, o sea, ni siquiera... Pero ese tipo de películas no esperan taquilla. Probablemente nominaciones sí. No, sí, a lo que voy es que es eso de toleraste un montón de cosas extrañas para que luego, pues ya, yo creo que la movie, la historia se acuerda más de otras movies de Jim Carrey que de esa. Pero yo creo que es uno de los mejores biopics que se han hecho. O sea, los biopics siempre caen en el mismo juego, en el mismo juego. Creo que incluso el mismo personaje daba para este tipo de material y para mí, digo, no lo digo porque sea fan de Jim Carrey, pero creo que es una de las mejores películas de Jim Carrey junto con Truman Show y una de sus mejores actuaciones. Yo me quedo con la máscara y la posición de Loki. Digo, yo ya... No, sí, igual yo digo Dumb and Dumber de los hermanos Farrelly es un clásico. Es que luego me recordaste eso. De la guarrés y de un antes y después sobre ese tipo de humor. Ok, está bien. Pero ya como intérprete... Está bien, ok. A lo mejor a mí no más no me gusta. Bueno, no es que no me guste. A lo mejor a mí no me marcó la movie. A ti si te gusta, está bien. No, no, no. Lo que digo es que el documental funciona para como ver este tipo de... A mí me pierdes en estas locuras de que él tuvo una cita con una gitana y le dijo... Ah, bueno, no, sí. Yo tampoco creo en esas cosas. O sea, tener tres éxitos y que le volaba, le dieron el papel de Ace Ventura, de la máscara. No, 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 digo... No, si nos vamos a cuestiones personales... Una pareja de idiotas... No, no, no. Y ya no le compro de que todo esté predestinado. No, no, pero ese es su punto. O sea, es como cuando vemos también a artistas... O cuando dicen, no sé si actuar como yo o actuar como Jesús. No, una cosa es ellos como personas y otras las interpretaciones que hacen. Por decir, o sea, también él es una persona que no cree en las vacunas y cosas que yo no comparto. Yo no creo yo tampoco en el tarot y en las lecturas de mis manos y eso, pero... Jodorowsky, su psicomagia. Ajá, o sea, a mí Jodorowsky se me hace una persona como muy inteligente, pero ese tipo de cosillas pues yo no las comparto, pero funcionan para el tipo de material que Jodorowsky hace. ¿Se me explico? Y ahí hay congruencia. En el caso de Jim Carrey, pues está loco. O sea, realmente está loco. No sé si es un performance, pero bueno, el tener un performance tan prolongado. Es que sí es y a mí es lo que no me gusta. Es donde me pierde a mí. Y hablando específicamente de este documental, es donde yo pasé una hora y media viendo un loquito hablar frente a la cámara y es donde yo ya dije, ah, que pues... No, sí, está bien. No, es lo que no me gustó. Hablando de esta movie en específico, más no estoy negando que el fenómeno que hubo detrás, que la idea de que se haya documentado algo, porque el mero valor histórico, yo siempre he sido como el defensor de la historia, siempre es importante documentar todo porque no sabes, a lo mejor ahorita no pasa nada, pero 20 años después, 30 años después, ese material puede trascender. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Esta movie se armó. El director Chris Smith, que no hemos hablado del director, pero él sí tiene una trayectoria. Él hizo, la que lo lanzó a la fama es American Movie, que esa, si nunca la han visto, es sobre dos, como dos amigos de un pequeño pueblo que soñaban con hacer una película. Entonces, todo el documental, todo este es como bio-documental, es como estos dos muchachos de un pequeño pueblo quieren hacer una movie de brujas, pero todo les sale mal, tienen que hacer, pues, el cruz son la tía, la familia, entonces esa película está muy buena, entonces creo que esa sensibilidad del director se nota un poquito aquí en Jim and Andy, pero repito, es donde a mí no me gustó ya, pues es que es una obra de arte provocativa. Eso es lo que pertene a hacer estas movies, como que tú te vayas de un lado o del otro, entonces yo me fui más del lado de que estás viendo a Jim Carrey como ese loquito extraño que yo, si no lo tolero en la vida diaria, menos en una película, ¿no? Pero digo, por millonésima vez, no voy a negar que el hecho de que exista y como documento de que paso en un momento específico, pues sí es interesante, ¿no? Sí, Pues yo ahí lo dejaría, véanlo, digo, lo pueden ver en Netflix en cualquier momento que ustedes quieran entrar a la plataforma de streaming y descargarlo y yo sí le voy a dar cuatro estrellas, cuatro estrellas, y la otra estrella que no le doy es porque entiendo que a ver público el que no le va a gustar, entonces tampoco voy a decir que es este material maravilloso que no tienen que perderse, es un material muy, muy interesante, eso sí. Pues incluso yo diría que como construcción de un documental es medio sloppy, de pronto medio raro, como que siento que no sigue una línea como que a veces aborda poquito de esto, poquito del otro, poquito del otro y pues es nomás Jim Carrey sentado ahí con ojos locos y hablándole a la cámara y luego, ¿qué tal si yo regreso como Jesús o algo así? Desaparezco, ¿no? Te pone muy intenso, entonces yo le doy dos, yo le doy dos estrellas. Vean mejor Man on the Moon que pues tiene buen soundtrack de R.E.M. Pues en el video que no sale, ¿no? Bueno, la ventaja es que la pueden ver en Netflix en el momento que se les aborda la quita y se pueden a ver Stranger Things o algo ahí. No, mejor Dark, bueno, después hablamos de eso. Punisher, ¿no? Andale. Pero bueno, entonces dos, tú le das cuatro y pues continuamos con el show. Ok, y pues como lo comentábamos también al principio del show, ahora vamos a pasar a la sección del medio de la película que me rehusé a ver porque como les digo, como yo no soy fan de los performance del mundo, no, es cierto, sí la quería ver pero tenía horarios medio extraños, lo bueno es que va a estar en Cine Tonalada en este mes, todo el mes de diciembre. Así que pues, no sé, pláticale al mundo de The Square de Rubén Osloon. Sí, The Square es la película que ganó la palma de oro en el pasado Festival de Cannes que está suave porque muchas de las películas que estuvieron en Cannes han estado llegando, incluso la película mexicana Las Hijas de Abril. Y Rápido, que también... Rápido, la de Sofía Coppola que fue ella la que ganó mejor directora de The Square y acaba de llegar, esa no la hemos visto, esperemos que el próximo show la podamos reseñar, 120 latidos por minuto que fue la que ganó creo que el premio de la prensa o el segundo lugar, no me acuerdo, es que ahí ya no entiendo el gran Prix. Y hay como 30 premios el Free Press y todo ese show pues ganaron, entonces están llegando paulatinamente. Entonces lo interesante de The Square mucho se ha hablado de esta película de Robin Osloon que es el director de... creo que está en Netflix pueden verla, Fuerza Mayor. Fuerza Mayor. Es su película anterior. La niña, ¿no? Es una avalancha que ahí es humor negro, ¿no? Porque un rollo entre la pareja, el matrimonio que huye el esposo y la deja la mujer. No pasa mayores pero eso da pie a... Fuerza Mayor de lo que pasa en la familia, ¿no? Exactamente. Entonces The Square es una sátira sobre el arte contemporáneo. Digo, siempre lo hemos discutido... Bueno, últimamente se ha estado haciendo como una discusión muy constante sobre cuál es el valor del arte contemporáneo. Yo te comentaba también, digo, hay una crítica de arte en México que se llama Abelina Lesper que es como la voz en contra de los... de estas cosas como performance y que poner una piedra y la mitad de 100 dólares y manchada de pintura ya es arte, ¿no? O este Gabriel Orozco, ¿no? Con su Oroxo, el Oroxo que pusieron en la Ciudad de México, ¿no? Entonces ese tipo de cosas trata de satirizar y también de hacer como una crítica. Ahora, lo interesante de The Square es que también es una película, es una película sueca, ¿no? El humor que maneja Robin Oslom puede ser interpretado o como muy sutil o como muy mamón también, o sea, si me quieres reír con estas payasadas, ¿no? Entonces, The Square, ¿de qué va? The Square en sí es el nombre de una obra de arte que es un cuadrado de un artista que se llama Lola Arias, una artista argentina, que es un cuadrado así de neón en la calle donde según es un santuario donde si tú entras ahí tiene los mismos derechos y obligaciones y todos somos iguales y todo ese show pero alrededor de esa obra el personaje principal de Christian que es el curador de un museo en Estocolmo vemos el día a día que él tiene incluso la manera en la que él vive se contradice un poquito con la manera en la que él se maneja con los medios con los discursos que maneja con el museo y hay como muchas situaciones alrededor de la película no crean que es única duro y directo la sátira contra el arte contemporáneo porque también eso da pie a un humor fácil a hacer como a generalizar a criticar incluso no sé si recuerdan un episodio de los Simpsons donde Humero se hizo artista contemporáneo porque agarró a fregadasos un quería hacer creo que un asador y lo agarró a fregadaso y luego una curadora vio el de ese la figura y lo empezó a exponer entonces pues eso es como chistes fáciles porque fáciles en el entre comillo porque los Simpsons eran una época donde todavía los Simpsons decían algo ahorita ya no dicen nada pero ese tipo de cosas lo maneja la película de un modo como muy sutil o sea vemos el día a día de Christian lo asalta hay un asalto él quiere buscar el celular que le roban y en ese transcurso en el que sucede todo eso vemos lo que es el tanto lo de lo que significa el recuadro y como está él ocupado en buscar a los que lo robaron le dejan todo el proceso de promoción a unos chavos que como manejan las redes sociales y que es arte y que no es arte que no importa la manera en la que lo promocionen el chiste es promocionar la obra también vemos un performance súper divertido si quieren busquen clips ahí de un hombre que hace un performance como de gorila y todo esto sirve nada más para hacer como una una reflexión sobre lo que mencioné hace un momento o sea que tanto estás dispuesto a aceptar una una situación como arte el arte contemporáneo que tanto estás dispuesto a aceptarlo como tal en qué contexto estás dispuesto a aceptarlo como tal o sea esa es la cuestión de la película en el caso del performance del hombre que es el gorila pues hasta qué punto tú lo vas a aceptar a menos de que te invada y ya sea hasta agresivo o en el caso de Jim Carrey que lo mencionamos en ese momento hasta qué punto tú vas a aceptar que lo que está haciendo Jim Carrey es arte si ya estás molestando a los demás o incluso la cuestión que siempre hacen en toda la película en una entrevista que tiene él con el personaje de Elizabeth Moss que dice si yo agarro tu bolsa y la pongo ahí y ya porque está ahí esto es un museo ya es arte entonces es esa situación sin llegar a puntos de risa loca pero toma posturas de algún modo o es como te plantea la situación y tú determinarás y te deja a ti como reflexionando será o no será incluso hay una hay una escena muy chistosa donde hay una de las obras son como cerritos de piedritas entonces en un momento llega una maquinita esas barredoras y agarra así las piedras porque como que se descontrola y después llegan y le dicen a Christian el personaje y dice oye es que una de las máquinas se llevó la mitad de una de las piezas y dice tenemos que hablar del seguro ya sabes avisarle como si fuera una imagínense como si hubieran golpeado una obra verdaderamente un cuadro o algo que le den lastimado entonces él lo que dice ¿dónde están las piedras? dicen las tenemos unas bolsitas dicen no 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 ahorita voy contigo y dice volvemos a hacer el cerrito y ya está entonces son como situaciones muy sutiles o sea no crean que van a ver una comedia de risa de ja 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 son situaciones muy extrañas por decirlo del performance del hombre salvaje si es al mismo tiempo incómoda y te da risa pero te incomoda hay otra también de una conferencia con un artista donde una persona del público tiene síndrome de Tourette entonces toda la entrevista está interrumpiendo y diciendo leperadas y entonces dices tú como esa persona realmente está en una situación incomodando pues todos se molestan pero si fuera un acto de performance ¿cómo lo tomarías? que esas son cosas que incluso y también me gustaría que vieran la reseña que hace Fernanda Solorza en Letras Libres habla precisamente sobre ese tipo de momentos específicos de la película entonces esa es la cuestión que hace la no hay que al final bueno yo creo que yo soy un hombre de gustos simples yo me conformo con el arte básico y narrativas o formales pero yo sé que si hay un montón de personas ahorita que hablabas de este debate de entre que si sí es y si no es qué es todo esto nosotros nos hemos enfrentado en cuestión de en cuestión de definiciones pero realmente pues o sea también cada cosa puede tener como su público y personas que si ven ese cuadrado o esa bolsa a lo mejor si les explota como la bolsa me acordaste de acá American Beauty la bolsa que es arte entonces si hay honestidad detrás si tú lo percibes ese es mi punto de vista pues ya cada quien no y eso es lo extraño que también no siempre puedes saber si hay honestidad o no detrás porque como dices tú una persona se puede manejar de un modo de frente y pues de otro modo y también es llevar el arte hasta las últimas consecuencias eso está padre de la película ya se estrenó creo que nada más en una cadena en un horario y este pero la pueden ver pues sí es que estuvo en Cinépolis tenía una función una sala y luego quedó ahorita como con un horario ahí bien noche pero tú me comentabas que en la cartelera de diciembre ya va a estar en Ciné Tonalá y tiene buenos horarios entonces aprovechen para ver The Square yo le doy cinco estrellas a mí sí me gustó mucho la verdad wow este y no 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 usen ese discurso de dura mucho la película dura mucho lo que dure si la película es buena yo la iba a ver pero dije tres horas no o sea sí dura casi yo le calculé dos horas cuarenta cuando la vi pero la verdad no me se me hizo pesada pero no digan eso ya últimamente ese discurso de es que dura mucho dura dos horas suena como que entonces ya no puedes ver nada que dure una hora y media no fue en Infinity War porque ese sí la ves de cuatro horas ¿no? ajá exactamente porque pero véanla no se fijen en el horario ustedes véanla también entiendo no puede ser para todos los públicos he escuchado incluso críticos incluso público que dicen pues a mí no me gustó no no se me hizo muy muy pretenciosa incluso pueden parecer este jueguito como que ay sí película pretenciosa según se está riendo del arte contemporáneo pero dénse una oportunidad como el arte lo dice y es lo que mencionábamos hace rato con Jim Carrey a veces el arte tiene que provocarte y tiene que sacarte de tu área de confort no estés siempre diciendo que las películas de superhéroes son las únicas buenas pues el único que ves pues obviamente va a ser lo único bueno entonces traten de ver otras cosas eso aplica también a Camino a Marte exactamente eso da pie fíjense como todas las películas se van conectando que bueno que lo mencionas porque yo también iba a mencionar eso entonces ya le hice tu calificación ¿cuál ha decidido? yo de mi parte le doy 5 estrellas es una muy buena película y qué bueno que llegó pronto a Cartel de Recomercial yo le doy un cuadrado porque no la he visto pero quizá en las próximas semanas si lo veo ya les comento que me pareció pero bueno continuamos con el show pues ahora sí llegamos al estreno del fin de semana de esta semana la semana pasada hoy es miércoles que por cierto estoy emocionado porque bueno pero cuando ustedes vean este video que es miércoles mañana se estrena el nuevo trailer de Jurassic World Fallen Kingdom ya plantaron un teaser ya lo pueden ver si está el teaser como de 10 5 segundos 10 segundos 10 segundos pero mañana sale el de 2 minutos esta moda de hacer el avance del avance del avance si tiene dinosaurios yo lo compro pero bueno Camino a Marte no tiene dinosaurios tiene marcianos no bueno un planeta llamado ¿cómo? no me acuerdo pero todo es quien llegara balandra bueno el punto es vamos a hablar de Camino a Marte perdón de Humberto Hinojosa una película mexicana una película mexicana protagonizada por Gerardo Méndez que es como el chico del momento Camila Sodi y Tessa Ia hay otros personajes secundarios terceros pero son ellos tres el núcleo son ellos tres y pues la premisa básica vamos a ver si quieres que la cuentes tú o la cuento yo yo la tengo un poco más fresca la acabo de ver apenas es Tessa Ia está enferma en un hospital al parecer aquí en Tijuana creo que nunca se ve explícitamente pero sí sí está en Tijuana está aquí en Tijuana entonces su amiga Camila Sodi va por ella se escapan y como que ella tiene quizá un último gran deseo y ya ah es que bueno es que son diferentes vertientes ha sido impresionante la película abre con un huracán va a haber un gran huracán el más importante en la historia de la humanidad que va a arrasar con un montón de cosas y tiene la casualidad que va a pasar por Baja California Sur entonces pues la idea como de este viaje es ir ahí que no sabría por qué van a ir ahí si saben que va a ser el huracán pero bueno pues es porque tienes que comprar ese plot tienes que comprar ese plot point ah no sí pero desahuciada ajá sí pero la amiga no sabe no pero hasta el final lo descubre que es una de las tantas incongruencias que tiene la película pero bueno incongruencias digo me gustó cosas otras miles ahorita vamos a hablar de ellas pero en el camino pues se encuentran con este chico que es Luis Gerardo Méndez que es un motociclista que en algún punto extraño de la noche es abducido por aliens o eso te van a entender le pega una luz le pega una luz es abducido regresa acá como sin saber nada ajá y cuando se encuentra con esas tres chicas que en medio de su road trip pues él les va platicando dos chicas tres chicas entonces bueno dos chicas les empieza a platicar que es un marciano bueno no me acuerdo ni el nombre de Eldia alienígena ni de qué planeta viene pero ellas le ponen Mark y resulta que es como una especie de E.T. pues que viene aquí porque está el huracán y pues él nomás va a asegurarse como de que se lleve a cabo no sé repito tiene cosas que sí están bastante confusas en el plot pero por encima de eso creo que fue una movie que yo disfruté bastante no sé tú con qué quieras abrir yo este creo que la película tiene una idea muy interesante este desde el avance desde que tú me platicas yo creo que esta vez estaba más interesado para que yo la haya querido ver imagínense y por eso me interesé más dije algo de tener esta película dije lo que me gustaba es que yo sí tengo este prejuicio con las comedias románticas no solo mexicanas americanas cuando vengo yo aquí les hablo de ¿cómo se llama? esta con Rich Witherspoon que salió hace como un par de meses o whatever o sea es un cine que a mí no me habla yo creo que ni siquiera las comedias normales como Guerra de Papás y cosas así pues o Navidad en la oficina o es muy raro que yo quiera ver una comedia salvo que sea de Seth Rogen y James Franco y estas comedias vulgares así intensas pero entonces digo eso es ya como la primera barrera que yo tengo entonces me resulta interesante cuando y el cine mexicano su gran barrera no, no es barrera pero por ejemplo yo la relacionaba con este tipo de cine intimista que me gusta como tres personajes la de después Dariel a los martes que es una movie que yo recuerdo bastante la de Sabrás qué hacer conmigo sí veo movies pero cuando son estos temas chiquitos de pocos personajes y cosas así porque creo que es algo que hace bien el cine mexicano porque pues no hay mucho presupuesto pero de pronto está curado cuando le inyectan elementos de ciencia ficción que lo ha hecho Isaac Esban él un poco pues más como abrazando el género pero está suave cuando aquí actores que vemos usualmente en películas como los A-Listers que les llaman pues que son los actores quienes están en todas las movies pues haga ese tipo de cosas porque se salen quizá también de la zona de confort de ellos de lo que están acostumbrados de que siempre van a dar el rol de chico de Chávez Iglesias entonces está suave o en Club de Cuervos que tú lo ves ahí pero siento que se apega a lo que él sabe hacer o lo que más hace yo creo que de pronto le llega un guión donde lo ponen a hacer otras cosas yo sí creo que para un actor es interesante y pues una movie con Luis Gerardo Méndez automáticamente ya se vende sola pues de hecho él es productor ejecutivo de la película escuché que según estuvo leyendo varios guiones y para él decidirse cuál iba a producir y cómo cómo deslindarse también un poquito de esta imagen que incluso él lo dice en una entrevista dice la imagen general que el público tiene de mí es que soy Chávez Iglesias y que todos los días me la pasó que soy un mi rey que todas las noches la paso de peda dice cuando realmente soy todo lo contrario y pero también cae un poquito en lo pretencioso esa parte de leí 40 mil guiones bueno ya lo que diga él fuera yo estoy hablando de la movie ah no sí nomás estoy diciendo que también no me vendió mucho la idea desde ese punto de vista y este tiene que ver sin tenso tiene que ver sin tenso el pasado festival de los cabos Humberto Hinojosa pues no es un director primerizo eso es lo que se hizo muy extraño fíjate que yo como vi la película dije ok estos directores como cuando vimos las tinieblas de que no me gustan del todo pero digo es uno de esos directores que seguiré su trayectoria de aquí en adelante y investigo ya tiene como cuatro movies entonces no es tan primerizo y eso ya habla de que no eres tan bueno pues no ah exactamente la historia te digo sonaba muy interesante también tiene muchas referencias a K-Pax que es una adaptación con ahorita el que no ah si con Kevin Spacey y Jeff Bridges una película que es una es un remake de una película argentina de Eliseo Zubiela si no me equivoco si cierto es la del corazón hombre mirando entonces que es precisamente sobre un médico que trata a un paciente que dice que viene de otro planeta en el caso de K-Pax el planeta K-Pax entonces toda la película te mantiene este misterio de es o no es a mi fue lo que no me gustó de camino a Marte independientemente de que se parezca se supone que te tiene que manejar ese misterio que te tiene que tener como cuestionando es en realidad no es en realidad por qué está en este mundo lo que filosofando pero en ningún momento todo el misterio desde el principio no hay misterio o sea se sabe que el tipo tuvo un accidente y trae un madrazo en la cabeza o sea se sabe que por decir hay una escena donde explota una trailita también se sabe por qué sucedió o sea no hay misterio detrás bueno dejaron el gas prendido ajá sí por eso pero pudieron no hacerlo y decir oh lo hizo con su poder pues te van a entender como que lo hizo también es una combinación de que tú dudes pero no quería yo bueno y esa parte digo no me gustó no me gustó que el misterio que pudo se pudo haber manejado pareciera que Humberto Hinojosa lo dejó de lado lo dejó así como que pues nomás vamos a hacer como vamos a creer que es extraterrestre y que al final eso no importa está bien lo compro la idea pero creo que el misterio no está bien manejado la relación entre las muchachas este eso sí eso está más o menos creo que Tessa ella es la que se roba la movie claramente y obviamente la interacción que tiene ella con este Luis Gerardo pero Cuauhtémoc tú y yo como tijuanenses qué opinas de Camila Sodi perdón a eso voy esa para mí voy a voy a hacer este esta película para mí es una es un guión hecho por y lo digo con todo respeto porque yo estoy casado con una una persona de la Ciudad de México mi esposa de la Ciudad de México pero es como el guión de unos chilangos que su interpretación siempre de la liberación o el buscar cómo liberar tú como persona es el mar ¿por qué? porque ellos no tienen mar y ellos creen que el mar es el momento yo no creo que hizo eso yo hablaba específicamente del acento Tessa Ia y Camila Sodi se supone que son de Tijuana Tessa Ia habla normal y Camila Sodi es la típica actriz chilanga queriendo interpretar a una persona del norte hablando como Reggio Montana esos falsos pero súper intenso si te saca de la movie es que digo yo no sé si en otros países o si la ves doblada o subtitulada o en México digas ah pues así hablan allá no Julieta Venegas es que es eso es como el chilango que dice ah sí hablan allá yo escuché a unos que así hablan pero llega yo creo que esa fue independiente el guión puede haber sido el mismo yo creo que toda la movie puede haber sido la misma pero yo creo que la peor decisión que nadie se dio cuenta o nadie les dijo nada fue la del acento porque te saca y que nada más fue ella te bota y aparte la elección de palabras o sea tiene que ser vulgar te dejamos en la gas puro vato we oye qué onda una surprise y digo ok si hablamos así de pronto yo aviento mis pochismos aquí pero pero hay como algo que no se siente ni siquiera natural cuando como dices tú no había habido ningún problema si los tres hablaran igual porque igual ni siquiera te dicen que es Tijuana simplemente vienen de un lado creo que de hecho llega un momento donde dice y me vas a visitar a Tijuana y ahí donde dice ah entonces ir a Tijuana pero bueno eso y otra cosa creo digo los que nos han seguido en Esquina del Cine ustedes saben que a pesar de que Luis Gerardo Méndez es un actor que es muy criticado que no les gustan sus proyectos yo no tengo ningún problema con Luis Gerardo Méndez yo disfruto mucho Club de Cuartos una de mis series favoritas pero creo que aquí me dejó aquí está bien está bien perdón normal yo sí lo compré no yo ya me quedó claro o son dos cosas o Luis Gerardo Méndez es un muy mal actor o Humberto Hinojosa es muy mal director yo creo que es una combinación de las dos cosas yo diría que la segunda yo creo que bueno no porque Luis Gerardo Méndez luego tiene este piensa él que por abrir la boca ya está intensiando y que por el fin de semana como pues como que ya este tics ahí bien raros pues bueno eso puede ser una combinación porque también yo te estaba comentando que estaba viendo cuando investigué acá sobre Humberto Hinojosa vi su película anterior que es esta de Paraíso Perdido o sea como que es este director que me está causando sentimientos encontrados porque creo que aborda proyectos interesantes la pasada además como un thriller de horror en una isla de supervivencia yo creo que tiene también elementos muy curados pero hay algo como que no es que las ideas son buenas pero los guiones son malos las direcciones malas no he visto sus otras dos anteriores movies pero creo que si está tratando de hacer otro tipo Hay Hate Love también es malito eso no las he visto digo la de Paraíso y fíjate que Paraíso Perdido me había llamado la atención originalmente pero no sé qué pasó y nunca la vi porque repito me gusta que después no traten de abordar narrativas pero de qué sirve si no las explotas pero bueno es como Verónica y creo que las dos bueno Verónica que padre que el terror el thriller psicológico y que bla 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 pero a la hora del resultado final es un desperdicio de recursos y de ideas yo sí pondría a Verónica por encima de estas dos películas bueno y específicamente de esta creo que ya desde que la foto se me acuerde creo que trató de hacer otras cosas perdón pero lo que me di cuenta en común entre Paraíso Perdido y Camino a Marte es que los personajes no tienen carnita pues no como que tienen que hacer cosas pero nunca está como muy claro qué tienen que hacer y si más lo hacen lo interpretan actores que a lo mejor no son tan buenos que bueno Camila Soddy creo que nunca la he visto y una película sé que tiene muchas cosas pero yo no la he visto por eso se defiende claramente de ella Tessa ya la recuerdo de después de Lucía que está curada pero y aquí también creo que ella pues es el núcleo emocional de la movie que es la que está enferma y a mí me queda claro que Tessa ya no importa que la esté dirigiendo o alguien que a lo mejor es malo para dirección de actores creo que Tessa ya es muy talentosa y la he visto en papeles muy distintos y en todos sí he comprado la idea incluso recuerdo haberla visto en la de Los Muertos que no sabía yo si era ella o sea yo decía si este es a ella y si este es a ella o sea porque era una interpretación totalmente distinta a lo que yo había visto de ella igual en este en Camino a Marte creo que ella es lo que lo rescatable de toda la película es muy buena actriz Camila Soddy se defiende y Luis Gerardo Méndez la verdad a mí me decepcionó mucho en esta película mucho 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 o sea no sé qué estaba pretendiendo hacer su no hay fíjate no ayuda ni la dirección no ayuda ni su actuación y no ayuda ni el guión tiene unos diálogos tan estúpidos o sea que dices tú neta eso es filosofar para ustedes o porque están juntos y ya son mayores o esas son detalles que tienes que es que bueno no y aparte no más una cosa más la película es sumamente aburrida claro que no es aburridísima a la mitad no está pasando nada sí está pasando pues es el viaje nomás van a buscar balandra y lo van a llevar al marcianito no ok ya yo sí difiero bastante como en cuestiones es que no sé yo lo he dicho muchas veces y no sé no voy a citar nombres ni títulos en específico pero usted sabe y quizá ustedes sepan los que me hayan oído hablar de películas de que a veces sí le perdono mucho a unas movies ciertas cosas si encima de todo la experiencia me gusta y la disfruté creo que es una película que todo el camino todo el viaje la foto a mí se me hace muy curada y el sound el score que lo hizo el hijo de Patty Chapoy y lo que estaba descubriendo no pero el soundtrack el score perdón está muy curada tiene como el hijo de Patty Chapoy es un gran músico de Stranger Things sí Motel pero pues yo no conozco su carrera como banda pero se me hace curada que el score sí tiene como estas intenciones de sonar como más sci-fi espacial americano y tiene como digo tiene como el hint de Stranger Things incluso no más el score el soundtrack la elección fuera de Zoe creo que tiene buenos tracks entonces sí porque ya salieron sus gustos personales sí 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 nunca hablamos de música pero un día vamos a hacer una esquina del cine dedicada a la música pero no se me refiero que creo que en ese aspecto me recuerda también como los primeros proyectos de Gerardo Naranjo como este y su crew que tenía antes en aquel entonces de que pues es un cine que cuando lo ves comparado con otras cosas a lo mejor no está muy pulido en muchas áreas pero yo creo que en general la experiencia y el hecho de que esté tratando de hacer algo nuevo pues sí se me hace diferente y creo que también una movie no nomás es historia también son visuales y yo creo que los visuales son muy simples pues estás viendo así la baja y todos los paisajes los desiertos y un caballito ahí andando en cámara lenta pero yo creo pero yo creo no es que lo que tú concieras que a mí sí me hace muy interesante porque creo que es algo como no voy obviamente no voy si fresco porque ya se ha visto muchas veces tú ya mencionaste como tres referencias que está copiando hasta ahí ti me habías mencionado tú o sea está padre bueno pero que este tipo de ideas se han retomado incluso Paul de Simon Pegg y Nick Frost de este extraterrestre que se encuentra en lugar de Marciano en lugar de Marciano CGI es Luis Gerardo Mendes ajá sí o sea tiene esas referencias no no eso es lo padre o sea cómo cómo tomar esas ideas trasladarlas a nuestro contexto pero eso no funciona y es ah y otra cosa que sí quiero mencionar por ahí están bueno reclaman mucho de que el cine mexicano que con esas propuestas por eso no le llegan al público no generalicen o sea está bien a lo mejor esta es una película que falló como ha fallado otras comedias bueno esto no es comedia perdón como han fallado algunas comedias románticas pero así como somos estamos dispuestos a hablar mal de estas películas que de algún modo son fallidas porque le ha ido mal a la película incluso en comentarios pues no olvidemos que el cine mexicano le ha apostado otras cosas o sea está Verónica que también muy fallida pero está Vuelven de Isa López que nadie peló aquí en Tijuana o sea está la habitación que también se viran de esa antología no pues las tinieblas maquinaria panamericana que nunca tuvo creo que maquinaria nunca tuvo corrida comercial aquí en Tijuana ¿maquinaria? en Tijuana sí 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 tuvo corrida comercial y después estuvo en Tonalá o la región salvaje o incluso si quieren hablar de cine comercial pues está la obra de Manolo Caro está Catalina por ejemplo o sea no digan que el público que ese es el cine mexicano pues es uno que falló como han fallado muchas pero también así como nos damos la tarea de ir a ver esas supuestas películas pero no ven las otras son películas que me dio calos fríos que yo digo aunque no las vea yo van a tener su éxito en taquilla les va a ir más o menos bien échele fue muy bien son esas películas que les o las de Marta y Gareth son movies que aunque yo no las vea les va a ir más o menos bien en taquilla a mí me intrigan las otras propuestas las que del cine hollywoodense sí consumo pues todo porque me gusta me gustan sus efectos me gusta su ficción pues es lo que hacen bien pero aquí en México a mí sí me gusta cuando todas las que han salido de género de ciencia ficción vuelven yo sí trato de verlas porque eso es lo que a mí me resulta interesante y sí puede haber unas más fallidas que otras o sea estamos hablando también de masters como Amad Escalante pues Humberto y Sojosa le falta y si es que lo tiene si no lo tiene pues no lo tiene pero aún así sigo apreciando que sean dos diferentes directores que estén tratando de abordar la ciencia ficción desde sus trincheras desde los temas que les preocupan o a lo mejor si es uno más de niño rico y el otro es más como una cuestión muy intensa muy social muy perturbadora pero ahí está y que digo actores traten de hacer estas cosas pero pues les va mal pues ya ni modo pero no es tanto porque yo creo que sea mala si bueno o mala simplemente creo que el público claramente pues si quiere ver cierto tipo de cine pero no se quejen si ahí siempre ha estado el otro también sí porque dicen es que todas esas películas son producidas por Eficine Eficine producción Eficine distribución todas las que acabamos de mencionar y de ahí se sale o sea no todas son malas algunas fallidas pero también volteen a ver esas otras películas que están proponiendo cosas diferentes no generalicen o sea no es el cine mexicano el que siempre está sí o sea si es una gran mayoría la que llega cartelera comercial de esta manera masiva no pero lo hemos hablado muchas veces también bueno tú lo llevas diciendo hace años pero el cine mexicano ya no salen tres películas al año pues ya sale una o dos por mes y está suave que haya variedad y que haya un montón de pues o sea estuvo la de que no llegó aquí la de cómo filmar una 3px que yo sí quería ver pero nunca me la trajiste ojalá después si está por ahí en alguna plataforma la comentemos es una película que empieza muy bien y para mí se cae pero está interesante y entrando el año creo que bueno no sé específicamente datos pero tú habías entrevistado a Matt Escalante y te he dicho que la región salvaje viene el próximo año a mediados de enero se estrena pues sí si hay movies al punto al final es ese de que si hay películas ustedes pues obviamente yo sé que cada quien decide qué quiere ver y qué género le gustan pero pues yo no considero que no debas ver una y no nomás de las mexicanas de cualquier no veas no nomás una película por los comentarios ni por porque la gente dice que es mala pues ustedes vean ok le voy a dar 5 estrellas a Camino Marvel muy bien es lo que quería no ni yo le voy a dar 5 pero yo le daría 2 y media 2 y media yo le doy 3 y media y esas 2 y media son para Tessa yo le doy 3 y media también son para ella y pues digo Méndez se me hizo decente la idea de que es un marcianito y no me cae mal ustedes saben que a mí un Julio Gerardo Méndez no me cae mal se me hace un muy buen comediante pero en su parte intensa no me convence y la amiga tampoco lo que pasa es que no tenía como su personaje no tenía nada nomás era la chica que besaba a todos y que estaba preciosa pero y no no tenía nada de carne su personaje entonces pues ninguno pero bueno las primeras dos principales sí están cuidados entonces pues 2 y medio 2 y medio 2 y medio 3 y media y pues creo que con eso concluimos esta esquina del cine y aquí tenemos que hacer un mencionar algo algo que va a pasar aquí adelante señor algo como dice la canción de Julieta Venegas algo está cambiando este no parece parece el próximo año no lo vamos a ir confirmando conforme avancen los demás episodios pero parece que el próximo año vamos a regresar ¿se acuerdan? cuando éramos simplemente un podcast donde nos sentábamos en una mesita y platicábamos parece que el próximo año entrando enero y en adelante cuando yo creo que entremos con las películas de Óscares y todo eso pues quizá ya regresemos en ese nuevo formato con la idea es como poder tener invitados y tener conversaciones un poco más casuales y más abiertas y más opiniones no es que no nos gusta estar frente a la cámara pero no sé no estamos en esta fue una temporada que experimentamos bastante creo que lo mejor vamos a retornar un poquito a otros formatos pero pues nomás es eso la idea es que ustedes nos sigan disfrutando si es que disfrutan nuestro programa y que nosotros sigamos haciendo lo que nos gusta igual es un poco más sencillo estar escuchando o sea puedes poner tu podcast en el carro en la bicicleta en el gimnasio donde sea que vayan pues pueden estarnos escuchando entonces tiene sus pros y sus cons pero bueno esa es una mención yo estoy bueno no ya lo dijo bastante claro y no nos queda más que invitarlos a que nos sigan igual toda esta información la vamos a estar manejando nosotros en nuestras redes sociales así vamos a compartir nuestra página esquinaelcine.com que es la revista digital para que ingresen la tenemos muy nutrida hay infinidad de reseñas y entrevistas también pueden seguir en arroba esquinaelcine en twitter y denle un like a la página de facebook esquinaelcine y pueden seguir en twitter en instagram arroba abrijandes y pues repito pueden seguir aquí la casa telenew.tv que me parece que esta semana si no la siguiente se va a estrenar un nuevo proyecto que hemos estado trabajando aquí muy duramente Carolina, Ulises, yo todos que se llama BW que es funciones una pelea de box presentada pero como con esta estética callejera pero no es peleas callejeras si son peleas profesionales esa es la mala estética pero es un nuevo concepto que se está manejando aquí entonces los invito a que si les gusta también el box y los deportes pues entren a telenew.tv lo chequen la descarguen y ahí están todas las instrucciones y pues yo creo que sin nada más que decir nos vemos pronto hasta la próxima ¡Gracias!